No entiendo cuál es tu juego, no sé cuál es tu misterio Me ves como un pasatiempo, estoy perdiendo mi tiempo Dime si es algo serio, o dime si es una locura Porque después el corazón que lo cura Si se fue la señal ya no hay cobertura Me perdí en tu hermosura Iba a mil millas, dime si es aventura Tus besitos son un éxtasis Mami, de cierto humor, sí Quiero cumplir tu fantasí Borracho con el Bacardi No somos una peroca, sí Aquella no, pero éxtasis Me gusta que me veas así Yo no fumo pero tú sí Y es que por más que nos evitemos No nos damos pa' dejar Si las travesuras conmigo No las das pa' superar Si yo soy el que más te gusta El que te pone a bellaquear Y si es que apenas pruebas el trago Enseguida empieza a llamar Tus besitos son un éxtasis Pa' mi, de cierto humor, sí Quiero cumplir tu fantasí Borracho con el Bacardi La linda Lía y Marco, Marco Los pechiques de Marco del 5 El capitán Para Carlota y Sebastián Cuello Llévaselo a Luzcarina Arroyave Porque no hay puerta que no se abra Sofía, Luciana Peñalosa Y Daniela Belín Pérez Rubén Carbonez Eric Candanosa Y Juan Diego Roa El pollo Todo que reca Borracho y loco Que tú me gustas, culé poco Como pa' novia yo sé que no me equivoco Tú sabes bien que te erizas cuando te toco Bajo la luna llena dándote desahogo Tus besitos son un éxtasis Pa' mi, de cierto humor, sí Quiero cumplir tu fantasí Borracho con el Bacardi No somos nada pero casi Aquella no pero esta sí Me gusta que me veas así Yo no fumo pero tú sí Y es que por más que nos evitemos No nos damos pa' dejar Si las travesuras conmigo No las das pa' superar Si yo soy el que más te gusta El que te pone a bellaguar Y si es que apenas pruebas el trago Enseguida empieza Marca el 310 Tus besitos son un éxtasis Pa' mi, de cierto humor, sí Quiero cumplir tu fantasí Borracho con Con lo que te pongan en la mesa Quique Liñán Quique Liñán Quique Liñán Y en la sabana Ronald Selly Freddy Erazo José Andrade Y Asita Ferry Jorge Mario Acuña El Topi Primo Ike Y Ugaldi Va a pasar peor que lo que pasó en Maicao ¡Negra! Luis Ernesto Y Ernesto Ojo El que arregla esto ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!